Op-e, Op-e, Op-e Op-e Villano Family, El Floto Ahora es bellita que llame a la pitita Que sean bonitas y no piensen como maldita Ella tiene un bojo pero conmigo se fue a lo maldita Ey, es una bardi A ella le gusta la malda Pero tiene un loja que no le da na' Pero conmigo se fuga a los panas Cero atado, me sale con empana Como brin, tú sabés que yo te robo A tu gobo mejor que se pegue solo Vos sabés, copia, exacto, lo controlo Y se acuestramos a tu pollolo Como brin, tú sabés que yo te robo A tu gobo mejor que se pegue solo Vos sabés, copia, exacto, lo controlo Y secuestramos a tu pollolo Secuestramos a tu pollolo porque ese elogio es torpe Y dile que somos villanos, pura ficha del norte Que ando con el porte y con el ocio corte Importante, caos, no te importe Dímelo, bellito, que ando en la calle Vos sabés que soy maldito, que el amarillo la quito Vos sabés que ando siempre en el circuito Somos pura familia villana Yo soy el Montana Amarramos a los trafic y le quitamos la marihuana Soy una ficha de la vida esperanza Donde los mágicos son los únicos que transan Si no heriste fly, lo que guía avanza Si a vos tu maíz te bajó la fianza Tenemos las 40 pa' quitar los litros Ando con el Montana y somos puros malditos Controlando como Pablo pa' los tiempos del perito Por eso todas las gatas a mí me beben mis culitos Porque soy la moda, ya le gustan los malditos Tú sabés como un brin yo te robo A tu voz mejor que se pegue solo Tú sabés copia, salto, lo controlo Y secuestramos a tu pollolo Como brin tú sabés que yo te robo A tu voz mejor que se pegue solo Tú sabés copia, salto, lo controlo Y secuestramos a tu pollolo Controlando la arena pa' Santiago Santiago pa' la 1, 7 Y a York copia, salto Dime lo que está pasando Villano Family El flote más caro Dímelo Bellito Villano Family ¡Suscríbete al canal!